Peor que nada me voy a hacer, no voy a quedar así nomás. Así sabe, y va a terminar la comunidad, así sabe decir lo que está retenido, Enrico y su papá, es dos. Yo salgo de la tarde y me voy a vengar más, es más en mi venga, así para hablar del señor. Y se va a largarse a otro sitio, no me van a hacer nada. La menos sigue, porque ahí no hay seguridad, en seguridad hay gente, ahí hay seguridad, Cuando recién viene la policía, se va a la comunidad, a veces hay una persona cuando se envuelva, se va al puesto de salud, recién viene esa seguridad, pero a dos encuentros nomás, pero no vamos a tener seguridad.